TENGO UN TESO Que no se come, pero se bebe Y se lo doy a tu mujer cada vez que lo mueve Y ese queso, no es pa' las ganas Viene caliente pa' la heavy y las cinco hermanas Vecina, llegó el quesero Vecina, llegó el queso Vecina, llegó el queso Ahora estoy yo por compreso Tengo un canal cruzado Y esa tipa no tenga eso Entonces dime ¿Cómo que lo vamos a hacer? Loca, estoy desesperado Esta tú te la vas a beber No quiero vueltos ni pantalla Baja, vemos más manga Tengo como siete cubas que posa y detalla Así que dame eso, tipa, me quiero vaciar Tengo una manguera y los bomberos me voy a descargar Yo tengo un queso Que no se come Pero se bebe Y se lo doy a tu mujer cada vez que lo mueve Y ese queso No es pa' las ganas Viene caliente pa' la heavy y las cinco hermanas Vecina, llegó el quesero Vecina, llegó el quesero Estaba un candel y que queso me lo necesita Toma pa'l de peso y quítame el queso Toma pa'l de peso y quítame el queso Toma pa'l de peso y quítame el queso Queso, queso, queso Que no se come Pero se bebe Y se lo doy a tu mujer cada vez que lo mueven Y ese queso no es pa' los panas Viene caliente pa' la heavy y las cinco hermanas Vecina, llegó el quesero Yo, el Big Black Bachelet de la familia Nuevo talento music La página que me apoya El Fuji One, el verdadero Fuji Ya lo que, Yacool se pega Allá, Rubiote Phillips Radala nos está produciendo Y ahora, el tallo más grande que es de uno La creta, mano ¿Cómo diablos esta vaina? El flujo, loco, mano ¿Qué es lo que, Marcello? ¿Qué es lo que me apoya? El peor es un poco más grande que es de uno La creta, ¿qué es lo que me apoya? La creta, ¿qué es lo que me apoya? La creta, ¿qué es lo que me apoya?